Por fin aparece la Secretaría del Bienestar con su comunicado oficial informando sobre que ya inició la dispersión de pago de pensiones y programas del bimestre julio-agosto. La información se acaba de publicar, está fresquecito el comunicado y como habíamos acordado que en cuanto lo compartieran te lo iba a comunicar. La verdad yo no lo he leído, lo vamos a analizar juntas, juntos, vamos a checar toda la información que trae, espero que te puedas quedar hasta el final del video. Y también te voy adelantando respecto a los pagos de las personas que empezaron a ver reflejado ayer el depósito, obviamente letras A y B, porque me habían mandado, me han mandado muchísimos mensajes. Me han mandado mensajes hasta de arriba y me regañaron, pero no pasa nada, yo estoy informando, yo estoy cumpliendo con ustedes y como pueden ver pues logramos informar antes del comunicado oficial con la información oficial. Y eso me llena de felicidad, de orgullo, porque les tenemos bien informados y siempre estamos con la línea de información verídica y pues ya saben, nosotros publicamos y se hizo un reguero, la Secretaría de Bienestar no reconocía los calendarios que compartimos y al final tuvieron que subir este comunicado con un calendario igual, pero diferente. ¿Por qué diferente? Pues porque está, pues hasta cortado por ahí, dice las mismas fechas, mismas letras, mismos días, pero en fin, no sé por qué no irían a dar un informe a la mañanera. Sí sé por qué, pero no me quiero meter en problemas, así es que te voy a informar ahorita, espero que te puedas quedar hasta el final, dale like a este video, déjame saber tu opinión en la caja, los comentarios y comparte este video, está el botón ahí abajo que dice compartir, compártelo en las benditas redes sociales para ya generar esa certidumbre y nos dejen en paz los de la Secretaría de Bienestar que nos pedimos, bueno, me dijeron a mí, no es que tienes que subir la información oficial también, pues lo que yo comparto es oficial, pero para que no chillen, aquí tenemos el comunicado oficial del gobierno de México, es el comunicado 12 y te lo vamos a compartir, quienes les depositaron ayer, y estaba su depósito, y de repente apareció en cero pesos, es un error que hubo, porque se saturó todo, el sistema no es el sistema no es el adecuado, el sistema de dispersión, pero no pasa nada, tu pensión está asegurada, tu pensión va a llegar, todas las letras, si sucede esto es por errores del banco, porque cómo es posible que ya tienes tu dinero ahí, y de pronto desaparezca, ustedes no me van a dejar mentir, pero bueno, no hubo buena comunicación, no se pusieron de acuerdo ni Secretaría de Bienestar, ni Banco del Bienestar, si se queda hasta el final de este video, muy probablemente le digo por qué en este trimestre no comunicaron, quizá me metan problemas, porque pues soy el único que mantiene esa versión, ese punto de vista, y pues es eso, es lo que está sucediendo, pero bueno, la información pública debe ser pública, las estrategias políticas que tengan los de Morena, es otra cosa, y pues ya saben, los de la Secretaría del Bienestar, pues quieren hueso, y no hacen nada, hasta que no les indiquen, están bien mal, pero bueno, que sigan así, Secretaría de Bienestar inicia dispersión de pago de pensiones, julio, agosto, el comunicado es el doce, te voy platicando acá en pantalla, dice que para brindar mejor atención a derechohabientes, el depósito bancario se realizará de acuerdo a la letra del primer apellido del cuatro al diecisiete de julio, desde ahí ya nos están dando la razón, es que los calendarios que yo les compartí están pegados en todos los bancos, el banco ya sabía cuándo se pagaba, la Secretaría del bienestar, sus delegados, sus directores regionales, sus monaguillos, no sabían, y es lo que me da risa, porque se sienten así como que no, yo digo la información, y esto es lo que es, y en este, en este operativo, ni los pelaron, pero bueno, aquí está letra A, B, martes cuatro, letra C, miércoles cinco, letra D, E, F, jueves seis, letra G, viernes siete, H, I, J, K, L, lunes diez, letra M, martes once, letra N, Ñ, O, P, y Q, miércoles doce, letra R, hasta el jueves trece, letra S, T, y U, el viernes catorce, y finalmente letra B, W, X, Y, Z, hasta el lunes diecisiete, los sábados y domingos no hay pagos, muy bien. Otra cosa que quiero agregar antes de continuar es que, por ejemplo, si usted es letra C, desde hoy, que está viendo este video, el cuatro, martes cuatro, desde hoy, a partir de las seis, está depositado su dinero, pero lo candadearon, no lo va a poder retirar hasta la fecha que dice el calendario, y así sucesivamente, los de la letra D, E, y F, el cinco, a las seis de la tarde ya está su su feria, desde un día antes a las seis de la tarde de la fecha que te corresponde, ya está el dinero, pero está candadeado, no lo puedes sacar a hasta a partir del día que te tocó en adelante, qué chicanadas, diría AMLO, pero bueno, en el operativo de pago en efectivo, cerrada el cuatro del treinta y uno, Ariadna dice que recordó que todos los trámites y servicios son gratuitos, ¿de qué nos sirve si no da la cara? Ya sabemos por qué fue. La secretaria de Bienestar está informando que a partir de este cuatro, inicia la dispersión de pagos de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión de discapacidad, y madres trabajadoras. Se está precisando que el mes de julio agosto, derechohabientes y beneficiarios recibirán su pensión a través de un depósito bancario del cuatro al diecisiete. En operativo de pago será del cuatro hasta finales de mes en las localidades, por lo que tienen que estar pendientes de la convocatoria que surja ahí. Este comunicado yo lo había hecho con decirles eso. La titular de la Secretaría del Bienestar señaló para que que para brindar mejor atención, derechohabientes del depósito bancario se realizará de acuerdo a la letra del primer apellido, y dice que no es necesario que acudas antes de tu fecha programada, ya que el recurso estará disponible a partir del día que te corresponde. Es decir, que depositan antes, pero pagan el mero día, y a partir del mero día. Si no puedes ir el día que te corresponde, el dinero que da ahí, la cuenta bancaria de tu tarjeta del bienestar es tuya, la hicieron para eso, y puedes retirar el dinero cuando quieras. Aquí vemos otra vez el calendario, no lo vamos a leer, dice Ariadna Montiel que todos los trámites son totalmente gratuitos, mentiras. Hay una, aquí lo tengo. Yo una vez aprovecho para advertirles, en Ciudad de México piden una aportación voluntaria de mil quinientos pesos a los adultos mayores para entregarles su tarjeta, te piden una copia del INE, y dicen que son por órdenes de trabajadores de la Secretaría del Bienestar, hay pruebas. Recuerden que en Conectando Bienestar ustedes nos pueden contactar y poner ahí su denuncia, nosotros la hacemos llegar a quien corresponda. En lo particular, yo contacté a la secretaria, le mandé un mensaje, y le dije que a dónde le podía llegar, le podía hacer llegar toda la información, me dejaron en visto. Bueno, eso quiere decir que dan la razón de estas malas prácticas, quién sabe. Muchos me están diciendo, oye, ¿por qué le tiras tanto ya a la Secretaría de Bienestar? Pues porque no están trabajando bien, simplemente por eso. Y dice que esto sucedió en la alcaldía Tlalpan, en el módulo que está en Leona Vicario, en la colonia Centro, sobre la avenida San Fernando. A todos los adultos les piden mil quinientos, que para la campaña de una corcholata. El adulto mayor que me compartió esto, hasta video tiene, y es deshonroso lo que está sucediendo. Es algo, pues que no se vale. ¿Cómo van a pedir dinero a la gente? O sea, ya sacaron el cobre. Chale. Las personas adultas mayores recibirán cuatro mil ochocientos pesos bimestrales. Las personas con discapacidad, dos mil novecientos cincuenta pesos cada dos meses. Y dice que ambas pensiones son un derecho constitucional. Sí, ¿no? La de adulto mayor sí es un derecho constitucional, es decir, que aplica en todo el país. La de discapacidad, no. Pocos estados tienen la pensión universal. Es un derecho para los que tienen de cero a veintinueve años, y de los veintinueve a sesenta y cuatro, pues hay la mitad del país que no cuenta con este beneficio. Así es que no se me dejen engañar. Las mamás van a recibir mil seiscientos en el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Dice que hace un llamado a la población a mantenerse informada en medios oficiales. En medios oficiales que no informan a derechohabientes beneficiarios proteger los programas del bienestar utilizando para su propio beneficio porque lo son para ustedes, para nadie más. Por eso hace la entrega de manera directa y sin intermediarios. Si tú tienes alguna duda, es indispensable que puedas llamar a la línea del bienestar al número ochocientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro. El mismo número de siempre en la línea del bienestar. Déjenme saber su opinión. ¿Qué le parece que la Secretaría del Bienestar no haya anunciado públicamente antes del operativo de pago el calendario, cómo iba a estar del show? Como siempre había hecho. Déjenme saber también ahí en la en la caja de los comentarios si usted tiene una denuncia, si le depositaron y ahora está en ceros su cuenta y todo lo que me necesite hacer saber. Recuerde que en conectando bienestar punto com punto MX puede usted hacer su denuncia para nosotros después hacer un artículo o tratar de contactar a las autoridades y le den solución. Tenemos como unas setenta denuncias de a nivel nacional y en lo particular pues no se ve quién las quiera atender y es gente adulta mayor que pues que está ahí esperando su tarjeta desde hace más de un año que tiene su tarjeta y no le caen los pagos que le piden dinero para este caso de entregarle su tarjeta y dicen que son que cuotas voluntarias de mil quinientos imagínense nomás. Yo no quiero ponerme a pensar si esto ya se corrompió pero bueno esperemos que no estoy hablando de más quizá y el motivo para mí por el cual no se hizo tan público esto es porque las corcholatas andan pum 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 picándole visitando todos los estados de la república y eso funcionando junto con la dispersión de recursos pues no se puede. Ustedes saben que siempre cuando va a haber dispersión de recursos y haya una especie de elecciones o algo que tenga que ver para que la gente diga este funcionario público me conviene voy a votar por él hacen una veda electoral y en lo particular no la hicieron entonces por eso no informaron desde la mañanera esa es mi opinión si esta opinión me genera problemas pues ni modo no tengo no no tiene por qué suceder porque pues básicamente no anunciaron es lo que nos dejan a pensar y pues bueno para mí siempre va a ser prioridad informarle al pueblo de méxico a través de sus medios de comunicación del pueblo de méxico porque no son míos son de la gente son de ustedes círculo noticias reales y conectando bienestar aquí vamos a seguir en la en la como dirían por allá en el norte en la quema en la ducha algo así aquí vamos a seguir dándole familia es un gusto poderle informar una disculpa a todos los servidores públicos también a la secretaria de bienestar y a quienes lleguen a ver este vídeo si se ofenden una disculpa pero yo le tengo que mantener informado a nuestro público así es que sin más cuídenseme mucho les mando un fuerte abrazo recuerde que somos puro pro amlo aquí y apoyamos a amlo no a otros sin más cuídenseme mucho un gusto saludarles y hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.